En un pueblo de Aragón había un guitarrista que se fue a pasear por el pueblo. De repente se encuentra con un gatito perdido. Paseando por el pueblo, tocando la guitarra y con el gatito chirriéndole, se encuentra con un señor. El señor le dice, es mi gatito. El señor le dio las gracias por haber encontrado su gatito y como recompensa le dio 15 monedas de oro y le invitó a cenar juntos.